Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Pues este vídeo es solo para recordarles que mañana es primer viernes de mes, 2 de diciembre y a las 4 de la tarde en horario de México vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas para papás de niños con problemas con los rectales. Nos han preguntado mucho por dónde se hace la transmisión. Entonces, la transmisión se hace por nuestros 5 grupos de papás, los enlaces van más arriba. Grupo de padres de niños con malformaciones anorectales, enfermedad de hispium, estreñimiento crónico, espina bífida o mido de lingocele y niños con iliostomias, colostomias y otros estomas. Pero también se hacen abiertos desde nuestra página de Facebook y desde nuestra fanpage de Facebook, que es nuestra página de empresa. ¿De acuerdo? Si ustedes ponen Centro Colorectal para Niños, ahí les tienes que estar apareciendo. A veces Facebook no les muestra el vídeo. Entonces, no se preocupen, lo que tiene que irse es al logo del centro y va a estar en rojo, bueno, con un círculo rojo y va a poner live. Entonces, si ustedes le pican, ahí ya les va a mandar directamente al vídeo. ¿De acuerdo? Hacemos un sorteo de una consulta por videoconferencia en el minuto 30 y otro en el minuto 60. Así que, bueno, a lo mejor se lo llegan de regalo de Navidad. Así que, pues nada, también lo hacemos por Instagram, pero Instagram no permite lanzar el programa, el sorteo. Entonces, vete a Facebook y desde ahí vamos a estar transmitiendo mañana. No se lo pierdan. Les hemos enviado el enlace también a sus emails. Así que, por favor, si no lo cuentan, me da esa bandeja de entrada deseado y ahí se lo va a estar. Y si autorizan o confirman, pues ya ese email se va a ir a la bandeja de entrada normal. Y ya les van a poder llegar los emails de nosotros con nuestros eventos. También lo hemos publicado en Telegram. Ya no sabemos dónde van a publicarlo, para que no se lo pierdan. Así que nada, les mandamos un saludo muy grande y mañana nos vemos. Bye.